Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Plano Detalle. Hoy conversamos con un invitado cuyo nombre es sinónimo de salud y bienestar. Médico, atleta, conferencista, empresario, pionero de la medicina integrativa y además un gran estudioso de los beneficios del magnesio. Vamos a conocer de quién se trata. El cuerpo también tiene sus defensas porque la mente influye en el cuerpo, porque el alimento también, el ambiente también. Si tu mente está bloqueada con resentimientos y rencores, se bloquea la defensa. Ya sabes, duerme más temprano, perdónese, perdone, comparta lo que sabe, tome su magnesio. El doctor José Luis Pérez Alvela, muchísimas gracias. Qué bonito que me dice, me gustó. Vuelve usted a Plano Detalle, ¿por qué? No creo que se haya sorprendido. Me sorprendió porque no pensé que iba a empezar así. Doctor, yo me pregunto, para empezar, muchísimas gracias por venir porque tiene usted una agenda súper apretada. Yo me emociono, que vengo acá, tengo acá 12 años. Y se relaja. Vamos a hablar de eso también, pero a ver, tiene programa de televisión, programa de radio, su canal de YouTube. El periódico. Tiene su podcast, el periódico, las redes sociales. Dios mío. Y mi nieto también. Mis hijos y mi nieto. ¿Cómo está? Bien de salud. Eso es lo importante. Con el favor de Dios. Sí, tratando de simplificar lo complicado, de enseñar con el ejemplo, de practicar lo que predico poco a poco. Y esa es la clave, ¿no? Usted dice, yo llego a la gente porque simplifico lo complicado. Por favor. A veces, hace el revés. En nuestra carrera médica, a veces se complica lo simple. Y es fatal, ¿no? Y es que lo complicado es rigidez. Y la rigidez en medicina es la rigidez cadavérica. Hay que unir el arte y la ciencia. Por eso medicina integrativa, ¿no? Eso. Oye, ¿por qué estamos vivos? Porque se juntó el espermatozoide con el óvulo. Integración. ¿Por qué luna llena? Porque el sol le da su luz a la luna. Y hay que entender de que... Siempre le pongo a la gente en la cabeza esto. Te pregunto a ti. ¿Por qué el oro, el oro de 24 kilates cuesta más? ¿Y por qué es más flexible? ¿Por qué? Porque tiene menos impureza. El de 12 kilates tiene más impureza. Entonces, la gente se pone rígida cuando tiene impureza. ¿Cuál es la mayor impureza? Lo odio. Cuando envidia. Son antivalores. Y atraes. Y como el tiempo que vimos es cuántico, conexión. Así como te conectas con tu celular. La mente genera las enfermedades. Te puede curar, te puede enfermar. Y lo que usted ha dicho que me resultó muy interesante. Uno se preocupa por curarse de algo, pero no de sanar. Eso, eso. Qué bien que me preguntes eso. Es como la educación. Se instruye, pero poco se educa. ¿Cómo uno debe sanar? ¿Tiene que salir de uno mismo? Se cura la enfermedad. Es importante. Pero se sana al enfermo educándolo. Educando, imitando a la naturaleza. Una cosa chiquitita, rapidito. Un árbol tachacoso, ya no produce. ¿Qué haces? Para alar. Lo deja flaco. Uy, cada rama dio cinco ramas nuevas. Gainas, eso los médicos no nos enseñan. Los veterinarios, pregúntale a tu veterinario y a tu perrito ahí. Gainas ya dejan de poner huevo. Tienes 5.000 gallinas ponedoras. Tienes pedido, ¿qué haces? Cinco días con agua. Se le cae en su pluma. Está hambrienta y desplumada. Al séptimo día comienza a darle comer de a poquito. Plumas nuevas. Cacarea y otra temporada. La poda le llaman los veterinarios. Y eso me recuerda... Se llama ayunar, pues. Justamente le quería preguntar eso. ¿Qué día le toca el ayuno? Oye, todas las noches ayunamos, primero que nada. Pero usted dice que hay un día que ayuna. Hay un día, si yo trato de hacer los jueves, desde el almuerzo del jueves hasta el almuerzo del viernes. 24 horas. O le llaman ayuno intermitente. ¿Y cómo se consigue eso? O sea, ¿cómo uno va adaptando al cuerpo? Primero practicando, no pura papaya, estar activo durante el ayuno. ¿Pero no come nada? ¿Agua no come? No puede ser pura papaya o naranja o puede ser... Ah, papaya o naranja. Son ayunos camuflados. No, a veces no como nada. Pero las clínicas de ayuno hacen una semana con agua. Al tercer día se ve el hambre. ¿Y cómo tienen energía para seguir funcionando? El cuerpo tiene reservas, amor. Pero no dicen que la comida es el combustible. Pero tiene reservas. A ver, tú eres delgadita, pero toca atacar tu ruido. ¿Tienes un que sea un ruido? Tengo mi grasita. Es que siempre hay reservas. En el hígado se llama glucógeno, en los músculos. Por eso en las clínicas de ayuno que hacen una o dos semanas con agua, incluso 180 soldados americanos fueron sometidos a 40 días. Al final, ninguno se murió. Todos estaban jóvenes, bajaron 20 kilos. ¿Pero qué pasó? Los ayunos bíblicos de 40 días son compatibles con una persona sana. Eran 180 soldados sanos. Pero ahora se ha puesto muy de moda lo del ayuno. Eso fue publicado en la revista Hipótesis Médica. Ya. Pero hay miedo. La gente ni en Semana Santa deja de comer. En esta pandemia no tenía sabor y la gente sin sabor comiendo. Doctor, es que en pandemia la gente subió de peso en vez de empezar. Amor, cuando tú comes, en caso de una buena enfermedad, nutres al bicho, no al cuerpo. Ni un animal, ni la rata, ni la cucarachita Martina, ni el lobo de la capricita roja, ni el tiburón come cuando tiene una dolencia. Dejan de comer. Entonces, tú es tu perro, ¿no? Come pasto. El único ser que come estando con dolor es el ser humano. ¿Y qué pasa? Se triplica el dolor y le das una energía extra. Innecesaria. Claro. ¿Y qué pasa cuando uno come sin tener ganas de comer solo por obligación? Te enfermas. ¿Sí? Porque la digestión dura doble. Ah. Mira, a ver, un ejemplo chiquito. De la pandemia han fallecido la gran parte, gente que comía mucha carne, gente que estaba con sobrepeso. Y un ejemplo, ¿ya? Y que comían muy tarde. Ojo con eso, muchachos. Tú dejas tu carro, llegas a tu casa, te ganó el tráfico, estás que te orinas. Llegas y por el apuro dejas tu carro prendido en el garaje. Ya, uy, te metiste a la ducha y te olvidaste que el carro estaba prendido. Al día siguiente, uy, está lleno de humo. El carro está en motor caliente. El carro estaba descansando, entre comillas. Pero seguía funcionando. Eso pasa cuando comes de noche. Está el motor prendido, pues. ¿Por qué crees que en la clínica le vamos a comer antes que oscurezca? La gente está envejeciendo. Hígado graso, demencia senil. Ni comes, bueno, ni digieres, ni descansas. Bueno, antes decían no comer nada ya después de las nueve de la noche. Antes, el cerebro necesita mucha oxigenación. Si tú comes, sube el diafragma, pobre cerebrito, va a respirar, va a tener menos oxigenación. A ver, con la boca amarga, renegando, como el carro que está recalentado. Por eso es que, regla de oro, por favor, comer lo más temprano que pueda. ¿Deberíamos copiar entonces a los japoneses? Claro. Ellos se dan un baño caliente y les quita, porque hambre y apetito se confunden. Y otra tontera que hay, tiene que salir con sus ayunos. El nieto, el hijo, toma tus ayunos. Mami, no tengo hambre. Te he dicho que comas. Pero no quiero, pues. Ah, lo grita. Te sube la presión a la abuela o a la nana o a la mamá. Y el chiquito te ha hecho un sonso en la movilidad. Porque renegó, perdió energía, comió sin hambre, algo líquido y que se lleve a su buena lonchera. Oye, además cuando a veces te obligan, doctor, cuando te obligan a comer algo que no te gusta. Amor, es maldad. Ya le agarras cólera a ese alimento. No, por eso es tanto niños con obesidad, tantos niños enfermos con hiperactividad. O sea, confundimos la buena nutrición con estar con sobrepeso. Sí, y te digo los científicos, si queremos estar sanos, de la última comida de la noche a la primera de la mañana debe pasar 15 horas. Eso es lo correcto, difícil, difícil. ¿Qué hace el chino cuando es tarde, 9 de la noche, estáis que en hambre? Ay, ¿qué hago? El chino come su panetela de arroz de 5 horas, nada más. Porque el arroz se digiere muy fácil, ¿no? Entonces, tenga cuidado, por favor. Pero ahora, doctor, ¿qué hacemos? Porque es el boom de los nutricionistas. Yo quiero preguntarle eso, a ver, un ratito. Ahora, ¿qué es el boom de los nutricionistas? A mí me desespera cuando yo voy a un nutricionista y te ponen un horario de, para empezar, 5 comidas. Tienes que comer 5 veces al día. Malísimo. Y uno está como que con el reloj ya cada 3, 4 horas no tengo que ingerir algo. No, no. Creo que al final uno se acaba estresando. No. Tampoco, estamos mal. Pésimo. Es como, tome bastante agua, la gente como se la cree, ¿no? Sí, 2 litros de agua. Oye, acuéstate con sed y te levantarás con salud. Pero viste en internet que dicen que hay que tomar agua en la noche. Es una locura, es falso. Tú te vas a echar y ya no es la ayuda de la gravedad. Te vas a mantener. ¿Te ves en el espejo? ¿Este es paula? O sí. Además, los alimentos también tienen líquido. Amor, acuéstate con sed y te levantarás con salud. En la mañana está bien. ¿Y usted cuánto de agua toma al día? No, estoy pensando. Si tengo sed, en la mañana lo tomo, sí. Cuando el cuerpo lo pide. En la mañana, sí. Te bañas por fuera, bañate por dentro. Y además hay un reflejo gastrocólico que te lleva al baño. Un vaso grande con limón calientito. Se siente rico en la mañanita. Te bañas por fuera, bañate por dentro. Puedes tomar a media mañana. Pero tampoco comiendo. Hay gente que está comiendo... Ay, yo soy así. Porque el cuerpo me lo pide. Tomar agua mientras estoy comiendo me da sello. Un poquito puede ser la sopa. Si no, te indigestas. O sea, yo tomo un vasito. Puedes tomar. No, un poquito no puede ser. Pero hay que sudar otra cosa. Otro punto que toco en el libro que voy a presentar en la feria es el baño de bosque en Japón. Hay 3.900 baños de bosque. Imagínate. ¿Qué? Sacan los zapatos y caminan 20 minutos el punto de tierra. ¿Acá tiene su punto de tierra o no? Claro. El foco también. La batería del carro también. Si no hay punto de tierra... Estamos aislados de la tierra. Pero no estamos conectados. Despierta chancleta, parquet. Usted, oye, siquiera 10 minutitos antes de llegar a tu casa, descarga toda la carga estática que hay acá en las computadoras. Abrase un árbol. Traten de rodar en el pasto como hace el perrito. Algo último. Como lo hemos visto en el video. Algo último. Impresionante. Gatear. Tu hijo, tu nieto se divierte y tu columna se masajea, se te va el dolor de espalda. Y además en tu inconsciente te ha grabado cuando eras niño que gateaba. Un ratito. Ajá. Muchas cosas tiene por contarnos el día de hoy. La última. Ya, ponernos al corte. Si ponernos al corte. Acá en el Canal 7 yo tenía problema en vivo dos horas. Sí. A ver. Acá. Estírate, vamos. Si no sale del Z, tú también estírate. Eso vamos a hacer ahora en el corte. Cuando tu perro se estira, cuando tu perro se esté estirando, tú dile, gracias maestro, imítalo, imítalo. Eso es recuere. Bueno, yo he estirado esta mañana, he hecho mis ejercicios también. Claro, como tiene que ser. Vamos a la pausa. Hoy estamos conversando con el doctor José Luis Pérez Alvela. Hoy estamos conversando de lo lindo con el doctor Pérez Alvela. Era con Paola y tú también. Así es. Nos estamos multiplicando. Y usted tiene ya una vasta experiencia en medios de comunicación, más de 30 años y ha tenido programas en Radio Nacional y en TV Perú también. Seguro. Durante casi 12 años. 12 años también ha estado en esta casa. Sí, sí, sí. Comenzamos con media hora y íbamos a tener dos horas con público en vivo. Y Radio Nacional llenamos el auditorio los sábados. Manuel Obregón, Manuel Guarayo Obregón me llevó ahí. Oye, la gente, ven unas colas hasta el estadio. Y ojo, nuestro set hizo un canje, la primera escenografía de alto nivel. Con Carlito Nieva hizo un canje. Era un... Parecía un programa del extranjero. Así. Bonito todo. Qué bonito. Ah, buenas épocas. Estoy viajando en el tiempo. Y otro secreto para rejuvenecer. Chicos, los que están por ahí. Ir a tu barrio una vez al año siquiera. A la iglesia donde te casaste. A recordar. O al colegio donde estudiaste. O el centro donde elaboraste. El parque donde mataperreaste. Y tú te concentras. Y, como dice Jesús, ¿no? Yo soy la resurrección de la vida de lo mejor de esos tiempos. Estamos en el tiempo cuántico de posibilidades. Ya Chopra demostró. 90 centenarios. 90 de nonagenarios, perdón. 90 personas de 90 le hicieron pruebas. Exámenes físicos, bioquímicos. Oye, y lo llevaron a un pueblito acondicionado en la década del 60. Televisión blanco y negro, los carros. Rejuveneció. Una sorpresa. Y los 90, el 90% regresaron en tres semanas otro. Porque vivieron y viajaron en el tiempo. ¿Qué te parece eso? Qué bonito. Pero ¿no dicen a veces que vivir en el pasado no hace bien? Claro. Sobre todo cuando mueves la basura del pasado. O sea, en ese sentido, sí. Oye, mira, mira, mira. Lo último, ¿ah? A ver. Las fotos. Aunque ahora toda la gente egoístamente lo tiene todo en su celu. Después se te borra todo. La mitad y lo vas a hacer. Es una orden. La mitad de tus fotos, la mitad, vas a ir, que te lo... Te van a salir unos cuatro o cinco álbumes. Para que tu abuela o tu tía o tu vecina lo van a tener en tu sala. Llega. Ah, es como una película. Y tú misma vas a viajar. La gente que tiene la foto de una bolsa se le ve el billete. La autora Lam, una china experta en Feng Shui, Feng Shui. Esa es una ingratitud. Ay, qué chis, qué whisky o amén. Y después no tiene mucho. Pongan álbumes. Tengan los álbumes en la sala. Recuerdos de cosas bonitas. Y manden a imprimir. Porque todo lo tienen en el celu, ¿no? Eso, eso es. Claro, uno extraña la foto porque en el celu tú lo abres así. Pero... Y tienes miles de fotos en el celular también, ¿no? Es muy saludable. Doctor, ¿usted a qué hora se levanta? Porque tiene programa actualmente a las cinco de la mañana. Sí, no. A las cuatro empieza. La primera hora está grabado. Ya. Yo a las cinco salgo. Estamos en Radio Felicidad ahí. Por el momento, ¿no? Quiero regresar a Radio Nacional. ¿Sabe qué? Pero yo quiero... Pero usted se levanta qué hora. Sí, de cuatro a nueve, cinco horas. Pero te levantas... Se levanta las... Ah, no. Yo toda la vida me empiezo a las cuatro. Cuatro de la mañana. ¿Y a qué hora se apuesta? Porque cada hora antes de las doce vale doble. ¿Ah, sí? Claro. Está estudiado con el hecho de ese programa. Trato de no pasar a las diez. Entonces, nunca pasas a las once. Los chinos dicen, cuando pasas a las once, ya perdiste. Te van a abrir el refri o ver tu celu o leer el periódico. Se llama la hora de la rata. Por eso los monjes tibetanos decían, nunca pases a las once de la noche ni pases durmiendo a las siete de la mañana. O sea, levantarse cuanto antes mejor, no hay ni tráfico, y acostarse cuanto antes mejor. O sea, lo ideal, lo correcto sería nueve, ¿no? Pero es difícil. Diez. Ya, que nunca pasen a las once. Porque cada hora antes de las doce vale doble. ¿Y si uno duerme nueve horas, estaría bien o mal? Puede ser que tenga una anemia, duerme mucho. Puede ser que coma demasiado. Cuando tú más comes, más sueño necesito. Tengo un libro que se llama El sueño sagrado. Sí, si tú comes dos veces al día, necesitas solo seis horas. Y si tú comes tres veces al día, nueve. Entonces, cuando la gente come mucho, más energía se gasta. ¿Y la siesta es positiva? La siesta rejuvenece. Mi padre va a cumplir 99 años la siesta. Y ahora la NASA dice que son 26 minutos. Rejuvenece y evita que te subas de peso. Si tú tienes hambre, ¿qué haces? Come. Tienes pico. ¿Tienes sed? Tomas. ¿Tienes calor? Te desabrigas. ¿Tienes frío? Te abrigas. ¿Y tienes sueño? Duermes. Pero no lo hace la gente. ¿De qué hay organismo corrido? Aumentaron los infartos, las úlceras, los accidentes. Tienes que descansar. ¿Pero sabe qué me ha pasado a mí? Que cuando he echado siesta... O sea, yo no puedo dormir media hora. No, me voy de largo dos horas. Ah, no. Es que cuando tú ya te acomodas, ya perdiste. No. Dos horas mejor. Tápate los ojos en la China y Japón. Te obligan las empresas. Ahí tengo mi antifaz. Sí, en 15 minutos es una carga rápida de batería. Lo bonito es que llegas a tu casa sin cansancio. Aparte que te cargas de energía bioeléctrica. Y sobre todo, lo más importante, arranca la digestión perfecta. Se tiene refrigerio 40, media hora. Una hora ya. Come menos. Refrigérate. Refrigérate. Anda a comer a tu casa a las 6, 7, tranquilo. Tranquilo. No, no es que un día apurado hasta postre quiere comer. Y hoy en día nos pasa eso porque tenemos un día tan intenso que a veces uno come parada, ¿no? Con las mismas sales. Por favor, noticias de Nueva York. Se comprobó, ya te estudiaba, de que apareció la comida rápida, se triplicó la violencia. ¿Qué te parece? Te violentas con tu cuerpo y tu cuerpo se violenta con tu mente. Y activas el sistema reptiliano agresivo, primitivo. Si te has apurado, no comer. Mejor suspenderlo y ya uno come tranquilo cuando reyes. Por favor. Ahora, aquí en Perú tenemos superalimentos. Uno de ellos, usted lo ha mencionado, es la cansancia, que es la quinoa. En este canal y en Red Nacional, durante 15 años entrevisté a Antuna de Mayolo. Lo entrevisté más de casi 15 años, 12, 14, pero más de 10 años ya. Se fue a los 99. ¿Cuál era el secreto? Doctor, ¿cuál era el secreto? ¿Usted tiene perros, doctor? Claro. ¿Los de paracita? Claro. ¿Y usted? Todo el mundo, cada luna nueva, no hay hambre. Ahí salió la dieta de la luna. Aprovechar para tomar agua de paico. Los chingas se desparasitaban la luna nueva. Ojo, con hierbabuena, agua de paico, pita de papaya, lo que sea. Dos. El secreto de su longevidad, nunca te compares. Mira tus cinco dedos, ¿se comparan? No. ¿Los órganos se comparan? No. ¿La orquesta sinfónica tampoco? Por favor. El que se compara, pierde. ¿Sabes cuando te compara? Es lo máximo. No. Nadie es lo máximo. Dios, nada más. Ese es un imbécil. No. ¿Qué tú crees? Bacán. Ese es más vanidad. Pero esa es la vagancia. Métete en tu vida. Nadie cambia a nadie. Pero hoy en día, ¿se da cuenta que vivimos comparándonos todo el rato, por ejemplo, en las redes sociales, en Instagram? Que existe mucho esta cultura de la perfección y uno todo el tiempo vive comparándose de querer llegar a ese prototipo inexistente. Ayer saqué en el TikTok, estamos en el TikTok, doctor Pérez Salvela. Se subieron un millón trescientas mil personas. ¡Qué bárbaro! Porque el limón cura, previene, sana. Tengan limón en una jarra, agua con limón en la mañana. El limón es magia. Nunca se pudre, se seca, porque te protege. Entonces, y justo, voy a sacar ahorita de Sanfield, que viene al Perú. Lo traemos a Sanfield el 13 de octubre, por mi aniversario, que es el 12 de octubre. Sanfield, mis cuatro hijos con el cielo en mi casa. Parto vertical. Mis respetos con su esposa. Los cuatro, los cuatro, sí. Con poca luz y con música de Sanfield. ¿Sabes qué? Es justo Canal 7, firmó todo el evento. Yo me metí al camarín, le di un cuarzo así como este color. Y le di un beso a mi esposa. Y Sanfield, la música es vital, fundamental. Bach, Beethoven y Brandt, Sanfield y Vivaldi. Aunque no entiendas la música de los grandes maestros, armoniza, te conecta, te contacta con tu mundo interior. Son musicales del útero materno. Por eso al bebé le gusta que le cante. Y acá aprovecho. Yo acá en el canal salía en una hamaca. ¿Qué tal, amigo del Canal 7? Yo estoy acá inconscientemente en el útero de mi madre. ¿No será que por eso hay menos infartos en la selva? Entonces, ¿usted qué opina de ahora que las cesáreas ya están programadas, de la epidural? No, o sea, ahora a veces las mujeres cuando se embarazan es, yo no quiero parto natural, me programan mi cesárea. Sí, eso ya se ha hecho moda. Pero pierden una oportunidad tremenda, ¿no? Pero también qué dolor, pues, doctor. No, pero hay psicoproflexia y el parto. Yo en Bien de Salud tengo el yoga prenatal. Si tú sabes respirar, ya, eso va bien. La cosa es que no subirse de peso, hay que entrenarse. Después están arrepentidas, ¿ah? Y mejor no, porque está con el corte, el corte es corte. ¿Uno puede seguir haciendo ejercicios durante todo el embarazo? Pero seguro. Todo, todo. El yoga, por ejemplo. El último trimestre hay que cuidarse. Camina más despacio, hay donde se sube de peso. Hay la B6, el magmecho doble, como en Alemania, ¿no? Y hay, en Alemania, ya no hay preclamcia ni partos prematuros, porque el magnesio entra junto con el ácido fólico. Y eso te da energía para que te des más pilas. Doctor, nueva pausa en el programa. Seguimos. Te había estado preguntando por los alimentos de los incas. Ya. Usted ya me habló de uno. Antuna de Mayolo, ya. Pero quiero más alimentos. ¿Y qué cantidad deberíamos consumirlos en todo caso? Con el mayor cariño. ¿Y en dónde encontramos también el magnesio? ¿Y qué comían los chasquis para tener esa? Eso, y hay un lema que me encanta, que se lo he escuchado. Que se lo he escuchado a decir sobre un lema de los chasquis. Eso me va a contar después del libro. Qué bueno, qué bueno. ¿Salud? Salud. El doctor José Luis Pérez Alvela nos visita hoy en plano detalle. Tiene mucho que contar. Va a estar también en la Feria del Libro. Sí. Eso lo vamos a ver en un ratito, doctor, porque vamos a hablar de los alimentos. A la gente le encanta saber cómo debe ser una buena alimentación. Ellos conseguían alimentos que nutren, porque hay alimentos que son comestibles. La alimentación es como decir, curar es alimentarse, nutrir es sanarse. Curar es educar, curar e instruirse es la curación, educar es más profundo. O sea, la alimentación es para sobrevivir. La nutrición es para vivir mejor. Entonces, pues la nutrición es la ciencia de la alimentación. Y ellos intuían. Yo me quedé sorprendido cuando Julio César Teo, mi colega médico, padre de la arqueología, encontró maíz en los fardos pre-incas. En los fardos había maíz. Lo remojó y comenzó a germinar. Estaba vivo 2.500 años. Ya, pues, ¿acaso es la carne, el huevo? No es el grano. ¿Cómo aguanto? Ya en Tutankamú yo había leído que 4.500 años encontraron grano. Ahí está la vida, ahí está el árbol completo, ahí está la raíz. ¿Qué llevaba el chaje cuando corría? El escroto era su mochilita de un escroto de llama desecado. Llevaba quinoa, que en esta época de friaje, comer alimentos que hay en la puna. ¿Quiucha también? ¿Quiucha, claro? Cañigua. Nadie tuviera anemia, cañigua todos los días. Entonces, pero aparte tenían su nutrición mental. ¿Tú me habías escuchado una vez? Examen, examen. A ver, ¿cuál es? ¿Qué corrían los chicos? ¿Cuál es la nutrición de los chasques? Ah, el lema que estábamos hablando. El lema de los chasques. A ver si me acuerdo. ¿Rápido? ¿Rápido como el puma era? El puma, bueno. ¿Rápido como el puma? Ese cuando estaba en embajada. Ajá. ¿Rápido como el puma? ¿Resistente? ¿Como la llama? Como la llama, oye. Ahí está. ¿Y fuerte? Como el cóndor. Como el cóndor. Cuando era la cuesta, cuesta. La cuesta te da potencia muscular. Y ahí ellos imaginaban que era cóndor. Yo soy fuerte como el cóndor. Yo soy resistente como la llama. Y cuando estaba en embajada, eran rápidos como el puma. Era su nutrición mental. Porque la mente influye en el cuerpo. Me acuerdo en el Salón de las Américas, una selección de fútbol, estaba Balán González, ¿te acuerdas? Me llamaron, era una charla. Y les hice repetir. Y en Quito estaban perdiendo 2-0. Y el segundo dijo, oye, ¿lo que dijo el dog? Hicieron la arenga. Rápido como el puma. Y lo mataron en Quito. Pero yo tengo una duda. Porque cuando uno hace mucho ejercicio, lo primero que te dicen es, mira, si quieres aumentar masa muscular, le tienes que meter a la proteína animal mañana tarde y noche. Mañana tarde y noche. Mentira, es como que el hígado de pollo para el niño es una tontería. Por favor. A ver. Una que ya no es igual. La comida con alto grado de acidificación. Puedes comer, ¿ya? Pero si quieres, hay 4 caninas. Claro, o sea, nuestra dentadura no está hecha para masticar carne. Para desgarrar hay 4. De 32, que tenía, me falta como 3, 2. Ya vamos a dar cuenta que está completo. De los 32, hay 60%, que son 20 muelas para moler grano. Porque estoy hablando del maíz, cómo germina. Hay 8 para comer verduras. Los incisivos, parece cuchillo. Es el 25% de la dieta. Pero la gente le tiene miedo, porque dice, si yo solamente voy a comer granos, que es como que los carbohidratos, voy a empezar a engordar. No, mentira. Cereales y el doble de menestras. Pero siempre, toda proteína, aunque sea de menestras, tiene que ir, por eso es que hay 25% de verduras. ¿No viste los chinos? ¿Quién ha visto un chifa sin verduras? A ver. Mi padre, 99 años, dos veces por semana, calle Capón. O si no llevaba, no llevaba. Verduras. Qué rico. Hay un dicho que dice... Pero es mejor, cocidas o frescas? Las dos, de raíz y de hoja también. Ya. Y germinado. Hay un dicho que dice, si quieres ser fuerte como el toro, come como el toro, pero mejor no te comas al toro. Evita comerte al toro. Y otro dicho dice, comer muchos animales anima a los males. Cuidado. Que me come más verduras, verdad que dura. Hoy en día vemos que muchísima gente sufre de problemas estomacales. Todo lo que come le causa gases. Mira. Y no saben qué cosa es. Un sabio Carlos del Río, entre tantos sabios que entrevisté aquí en este canal, Carlos del Río, un saludo para él. Ya pasó los 80, saludo. Presidente del CONCITEC. Carlos del Río, el decano del Colegio de Ingenieros, aquí, dijo así, hace 33 años. Algo que está de moda los probióticos. Él lo dijo aquí. Tenemos dos kilos de bacterias buenas, antes llamaba flora bacteriana. Necesitas ser nutridas con alimentos vivos, alimentos sanos y fermentos. Los alimentos vivos son prebióticos. El incultivo. Todo este chifo, ¿no? Te ponen tu nabo crudo. Los japoneses te ponen tu gari crudo. Y ahora la gente se olvida de los prebióticos. Y acá lo dijo hace 33 años. Esos dos billones, con B, no millones, billones de amigos que te elevan la defensa, te rejuvenecen, necesitan fermento. El tokus, que Antunes me dijo, va a ser premio Nobel, demuestra que el tokus es antiinfeccioso, antiinflamatorio. Oye, los japoneses todos los días el miso. Por eso las japonesas pasan los 100 años. Mi último libro que hemos escrito con Planeta, ahí explico los países que pasan los 100 años. Todos comen un fermento. Los chinos, el tausí y el mencí. La gente en su casa come tausí y mencí cuando hacen su chifa casero. Es baratísimo. Es soya fermentada. El miso, maíz fermentado. Los alemanes, el chucrut. Los coreanos, el kimchi. Da inteligencia. ¿Sabes cómo le llaman esto? Segundo cerebro. Ah, mira cómo sale. Segundo cerebro, claro. Pues yo te voy a entrevistar a ti. Cuando quiera me invita. De verdad. A cualquiera de todos sus programas. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No, te veo que eres capa y sabes el montón. Gracias. Pues sí, ese es de los problemas estomacales. Y bien que dice lo del segundo cerebro. Sí. Porque todo lo que pasa aquí se refleja. Seguro. Probado. Comprobado. Por eso es que es importante un fermento. Ah, si entras a mi canal de YouTube, Bien de Salud, enseño cómo hacer fermentos. Kimchi, chucrut, cómo hacer chicha de jona. Qué rico. Es la bebida emblemática del Perú. Y algo que nos estamos olvidando. El deporte, doctor. El deporte es vida. Es un pasaporte para la salud. El deporte es vida. Mira, una persona que tú lo operas y no quiere moverse, se infecta, se deprime y se puede trombosar. Una persona joven de 18 años, un experimento, no se mueve un mes, nada. Lo alimenta por sondas nasográsticas, sondas vesiles. Al mes tiene huesos de 80 años. Impresionante. Claro, se vuelve a recuperar porque el músculo fuerte origina huesos fuertes. La vida es movimiento. Como somos seres articulados, tenemos que, aparte de estirarnos, movernos. Sí, eso. Por favor, a los 45 minutos se va la tristeza y la depresión. Hablando de huesos, el calcio. La memoria se recupera. El calcio, mito, los beneficios. A ver, el calcio contrae, el magnesio relaja. El sístole es calcio, el diástole es magnesio. Se pensó muchos años que era dos de calcio por uno de magnesio. Ahora ya se corrigió, felizmente. Cuando falta magnesio, el calcio ingresa y hay extrasístoles. El calcio es importante, pero siempre que tenga magnesio, si no es peligroso. Lo quiere reemplazar el magnesio, se va al riñón, forma piedra. Por lo que tiene piedra en los riñones, magnesio mañana y noche y vitamina B6. Cuando falta magnesio, se pierde el calcio. Es verdad que la población que más magnesio consume es la japonesa, 11%, ¿no? Estudiado. Y el animal que más magnesio tiene en su sangre y en su leche, la cabra. La cabra. Oye, se lo sabe todo. La cabra nunca tiene cáncer. Es la leche que más magnesio tiene. Dime, ¿tú ves tú una cabra triste o una? No. ¿Qué cosa come? Cosas amargas. Pero la gente más lenta, hace moverle molentero. Le pongo a chicoria y yo le llevo a la chicoria. Pregúntale a todos, a chicoria. De 10, solo dos dicen, ya écheme a chicoria. No, muy amargo. Oye, la chicoria es buenaza. La gente, la gente, se van al chifa. Estamos acostumbrados. Perón no solo pide paluantá, arrochafa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie pide balsamina. Balsamina. Vamos a jugar con el verbo. Mina de bálsamo. Ajá. Amarga es fe. Le llaman la caigua amarga. Te deja nuevo al hígado. Ayuda a los que tienen diabetes. Con tausí, que es un probiótico. Pidan balsamina. Nadie pide. Solo paisanos comemos nosotros. Nadie. Todo muy amargo. Igual que en el lemolentero, la gente... Lo mismo. No, muy amargo. Pero es importante. Mira, si te falta algo amargo en tu dieta, está lleno porque quieres seguir comiendo... Ay, me apropio. Pero ya qué almorzado. Te provoca una empanada o una torta porque te faltó o el amargo o el astringente que te va a dar la muña o el té verde que es en los oquinagüenses o el té jazmín. Tiene que haber algo dulcecito, un camotito al horno. A ver, pausa en el programa. ¿Otra más? Sí, doctor, hay que hacer pausas. No, no. Aquí tenemos que... ¿Regresamos? Chiquita nomás. O sea, regresamos de nuevo. Toda la hora estoy contigo. Toda. La hora completa del programa. Ah, sí. Hoy dedicada al doctor Pérez Alvelo. Vamos al corte. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Ya estamos conversando con el doctor Pérez Alvelo. Doctor, vamos a brindar, pero ahora sí, con un pan de sol. Hay un decreto que dice... Vamos a repetir, ¿ya? Vamos por todo el Perú. Por el amor que sana, por la sabiduría que ilumina y por la verdad que libera. Toda mentira se descubre. Nadie se escapa. Estamos en otro tiempo donde el día tiene solo 16 horas y hay que ser precisos, exactos y veraces. Veraces. Por eso Jesús dijo, es que yo soy como los niños. Son valientes y veraces. Valientes. Salud. Salud. ¿Y eso hay que tomarlo así de golpe o se puede tomar de a poquito? Vamos saboreando. Pero a usted le han puesto sabor. Porque el magnesio... Tiene stevia, stevia, de alta calidad y citrato de magnesio, ¿no? Ok. Es rico, ¿no? Sí. Los niños lo toman. Agradable. Sí. Cuando falta esto, hay mucho cansancio matutino. Eso se llama astenia. Levantarte más cansado que en la noche. Me ha pasado. Siga preguntando. Me gusta que me interrumpa. A ver, el magnesio lo podemos encontrar en diferentes alimentos, como las almendras. La semilla es girasol. Pero podemos consumir así un montón, porque también tiene un montón de grasas buenas. Claro. No porque es grasa buena vas a comer un montón. Para que tomes la dosis de dos gramos, necesitas medio kilo de cacao, pues. Te engorda, no te estreñe mucho cacao. Pero es una señal que te falta el magnesio cuando tu cuerpo te pide cacao. Es que me encantan las semillas de girasol. Así es. Ahora, la fuente mayor es la semilla de girasol y ahí va la de almendra también. La almendra es anti cáncer, la almendra igual que la semilla de girasol. Aparte, el magnesio es muy poderoso por su cantidad de aceites que tiene. Y te cuento algo. El mayor premio de los incas era un girasol tallado en oro. Era el Oscar de la Academia. Ah, mira. Un girasol tallado en oro. Porque el girasol tiene todo. Como los girasoles jóvenes, como esperan al sol en la mañana y lo despiden en la tarde. Aparte que es simpático. ¿No? Bonito, ¿no? Como tú. Entonces, el girasol, como es girasol. Las semillas de girasol, hay que remojarla. Aunque ya te lo venden embolsado, remojla. Y luego ya lo pasan por el horno. Para tostarlo un poquito. Es una maravilla. Porque uno piensa que las semillas de girasol, pues, para darle al periquito. No, yo... Tu mascotito. No, no, no. Tu pajarito. Exportamos semillas. Otra fuente es el germen. ¿Qué antes pasaba con las quinoas? ¿Se acuerda? Antes la quinoa era comida para pollos. Había algo que ayuda al intestino delgado. En tu arroz. Así como en esa albergita, pon un poco de girasol en tu arroz. Y cuando el arroz blanco, que le falta todo, te da... ¿Quieres convertirlo en algo como el integral? Por cada taza de arroz, colócale dos cucharadas de germen de trigo. ¿Y el ajonjolí? Uy, esa es palabra mayor. Uy, es el aceite de la larga vida. Nunca se rancea. Con el aceite de ajonjolí crudo, en frío, puedes freír hasta cuatro o cinco veces. Ah, sí. El ajonjolí tiene B1 para el ánimo, metionina para el hígado. Los árabes consumen su mantequilla. Se llama tahini. El tahini, sí. Es, aparte que le da sabor a todo. Sí, es rico. Tiene el sabor umami, el quinto sabor. Por eso yo uso para sazón, ¿no? Hay tostado para... Es rico el tahini. Sí, es muy rico. La anjolí, ¿te acuerdas de... ¡Abrete sésamo! El sésamo es el ajonjolí. Claro, pues... Hace las puertas, ha sido un tesoro. Pero yo a veces compro ajonjolí y cuando lo como... Pues tú sabes comer, ¿no? Yo, según yo, hace siete años que ya tengo una vida saludable. ¡Qué bueno! Entonces también como que me gusta documentarme. ¡Qué bueno! Hacer ejercicio. Lo único que me falta es trabajar más mi mente. Tengo una pregunta. ¿Por qué antes cuando uno se peleaba en el colegio... ¡Chócate el brazalía! Te voy a sacar la chochocas, decía, ¿no? ¿Qué cosa quieres ir a ver? Se gana un magnesol. ¿Quién responde? Acá en el set. A ver, chicos. Te voy a sacar la chochocas que almorzaste de un puñete. Ajá. O sea, la chochocas es un maíz seco. Y antes de todo tomaban su sopa de chochocas. Así como la sopa de cebada que rejuvenece. El morón de cebada. Ajá. La chochocas y te voy a sacar la chochocas que te voy a pegar para que devuelvan la chochocas. Y creo que mucha gente no puede decir lo que significa. Sí, sí. La chochocas es ideal para este tiempo de frío. ¿Cuál frío, doctor? Va a haber un frío terrible. ¿Cuándo? Ya se está pronosticado. Todavía no estamos viendo nada. No, pues ya está pronosticado un friaje muy fuerte. Entonces, la chochocas va y sobre todo alimentos más concentrados. Ya, como chuño en lugar de papa. Ya. Y después, ¿sabes qué cosa comen en el taiwán? Pero si consumes chuño en versión harina, también vale. Está bien, está bien. Ah, ya. Sí, pero el concentrado. Ahora, tú puedes poner la papa nativa al fridge una semana y lo va a deshidratar el frío, pues. Así como el tofu se puede deshidratar, te queda como un chuño casero, pues. Pero te cuento algo. Para la gente que está en Puno, por favor, está el friaje fuerte. El feng si, el feng si. ¿Conoces el feng si? No conoces. Pongas, traigo de los chinos. Es un fideo que es de la soya, no es de arroz. Es soya. El arroz se llama sajofán. Eso que es bien duro. Ya. Pero se cocina rápido. En Taiwán, cuando están 20 bajo cero, ¿cómo hacer eso, no? 20 bajo cero. Consumen ese fideo que le llaman fideo chino, que es duro, que se cocina al toque. Se higiene rápido y da calor sin engordar. Ah, mira, porque además la soya tiene mucha proteína. Los japoneses le llaman harusami. Y cuando vean al chifa, pidan fan, sí. Acuérdate, porque... Estamos apuntando. Cuando a tu fan le dijiste sí. El fan sí. El fan sí. A ver, tenemos unos videitos que queremos compartir con el doctor, ¿no? Porque el doctor no solamente es seguido a través de los canales convencionales, sino también sobre todo los digitales. A ver, aquí en estos videos que usted sube a las redes, ¿qué está compartiendo ahí? Ah, come con palitos, ¿no? Come con palitos. Con palitos, claro. Es como la prolongación de los dedos. Es como comer con la mano. ¿Eso lo quiere hipnotizar o cómo? Es un péndulo. Ese es el plan. Ese es buenazo, ¿ah? El plan, pero con ejercicio. ¡Guau! ¿Usted hace ejercicios todos los días? Ah, atención con esto. Vaya a un parque, eso es para todo. Sirve para todo. Fortalece todo. Oye, qué elástico, además, ¿no? Siempre respirando. Yo estuve en la Selección Nacional nueve años. Claro, de atletismo. Entonces, existe la memoria muscular. Doctor, ¿y nunca se lesionó cuando estuvo en esa época corriendo tanto? Claro, sí me lesionó. Porque antes era el semento, ahora es estático. Ahora respira, se llama stretching, ¿no? Y eso es rejuvenerse. Como te digo, tu felino se estira, estírate despacio. Antes era uno, uno, dos, dos. Ahora, por ejemplo, acá. Tú te estiras acá, ¿ya? Y debe ser acá. Estiras, estiras, estiras. Y te quedas ahí, respira. Diez segundos. Eso, ¿ya? Antes era una, una, no. Ya pasó. Te tiras de acá. Siempre acá no vale. Hasta bien escuchas a 30 segundos. Debe ser acá, de hecho, aquí. Eso. Siempre respirando. Y acá, ¿no? Eso fortalece también. Y el plan, el plan es este ejercicio, el plan es este. Claro, la plancha. Acá. ¿No? Acá. Aquí, esto. Aquí. Yo he hecho este hoy día. No te cuesta nada. Todos los deportistas lo hacen. Yo llevo a nueve minutos, pero aunque sea dos minutos, ¿qué hagas? Nueve minutos, yo a un minuto nomás. A los tres comienzas a temblar. Y a los cinco minutos estás sudando. Estás sudando como vivas con una maraca. Se retrabajas todo el core, además. Busquen plan. P-L-A-N-K. Pero más que bueno. Fortalece todo. Con tres minutos diarios la hiciste. Es como irte al gimnasio. Te duele todo. Y comienzas, se llama ejercicio isométrico. Tensión dinámica. Y a los tres minutos, cuatro minutos comienzas a suer bastante. Está de moda en todo el mundo, ¿no? Isométrico, sí. O también cuando uno se apoya en una pared, este que es así, me voy a poner así. Y eso. También los isométricos para trabajar los cuadrices. Una cosa, por favor. Cuando tomes un taxi, una aplicación, están con la próstata mal. Porque ahora parecen camioneros. No se bajan para nada el carro. En Japón, cada dos horas se bajan diez minutos. La próstata necesita mucho oxígeno. Están sentados. Otra carrera, otra carrera. Después, yo estoy preguntando, pues. Están seis horas sentados sin parar. Entonces, yo le digo, a menos, antes de salir a laborar, salta en soga, piernas en alto en la pared. Y este ejercicio francés para la próstata. Atención. Las dos plantas juntas, acá, te echas una almohada. Y las plantas juntas, acá, masajea, oxigena la próstata. Y los ovarios también. Yo la veo a tranca, lo veo más duro a estos chicos. Las dos plantas juntas, es un ejercicio de los médicos urólogos franceses. Ah, ya han visto, ya me han preguntado, muchachos. Y fortalecete los ovarios también. También. Doctor, usted tiene un nuevo libro. Sí. Este sí espera que sea el número uno en ventas. Va a ser. Va a ser. No, sí. A ver, ¿qué nos cuenta ese nuevo libro? El planeta no da la confianza. El libro es fácil de leer porque está basado en conferencias, artículos hemos armado, que puedes abrir donde quieras. Ya. Hablo del cuerpo, la mente, el alma. Incluso hablo de grandes médicos como Maimónides, el mejor del mundo. Maimónides. Y hay una oración que quisiera, para terminar, repetirla. De este médico que ha originado de que su oración de hace 800 años se usa como juramento hipocrático. El médico debería de verdad, el juramento lo dice, no cobrar ni a la esposa del colega, ni a los hijos, ni a los padres del colega. Se incumple. Por algún ejemplo. Ahora están utilizando esa oración del médico como juramento para graduarse. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ya? Y cada cual piensa en su médico, ¿ya? El pediatra de tus hijos, qué sé yo. Y vamos a repetir. Si me lo permites, un minuto, ¿sí? Dale, dale. Dice, a ver, Maimónides. Señor, tú me has escogido para vigilar la vida y la salud de tus criaturas. Que el amor por mi arte me guíe siempre, 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 en todo momento. Que nunca vean el paciente solo más que un prójimo que sufre. Te pido que me des tiempo y oportunidad para mejorar lo que he aprendido y hacerlo cada vez más útil. Porque el saber es infinito y el espíritu humano puede extenderse infinitamente permitiendo el diario ingreso de nuevos conocimientos. Permíteme que pueda reconocer mis errores de ayer. Y pueda haber nueva luz en lo que creía que era totalmente cierto. Gracias por la oportunidad de servir. Es muy largo, ahí no me lo dejo. Doctor, ¿por qué no hay más doctores como usted? A veces da cólera cuando uno va a la consulta y le estás contando lo que te pasa. No hay empatía, no hay mucha comunicación. No, no, lo que hay que hacer es, el Ministerio de Educación tiene que haber una reforma, ¿no? Es un tema que lo podemos tocar. Los errores en la educación, que son muchísimos, desde los recreos y cosas, yo quería ver más recreo, vocación. A veces es por ocasión. Cuando tú, mamá, lo que haces es te pierdes en el tiempo, porque nunca pierdes el tiempo. Gozas, ¿no? Entonces es cuestión de vocación, nada más, ¿no? Y eso es que vivimos en usted. Hay mucha confusión. Debe haber un año en los colegios. Que enseñen eso. Que sepan qué cosa les gusta hacer y hacer, ¿no? Es verdad. A ver, atención para todos los que sí vienen al programa. El 21 de julio. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. En el auditorio César Vallejo. Uy, eso va a dar una cola inmensa, va a ser esto. Sí, sí. Esta presentación. Si entran 220, me dicen muy corto. Sí me dieron el de 500, pero parece que no hay ahora. Vayan temprano, pues, a la feria. Y por si acaso, si quieren, les invito. En peresalvela.p, tengo algunas cosas de cortesía, como un libro de una pediatra francesa, donde esta pediatra me obsequió y me pidió, y lo he puesto gratis. Tiene 20 recetas para los niños. Sí. Ah, yo he entrado a su página web. Muy completa, además. Sí, se llama La Solución del Magnesio. Está gratis. Y llévela a su pediatra, de la pediatra Marían, hija de pediatra. Muy buen libro, que está gratis en peresalvela.p. Y muchas gracias. Nada, a usted, doctor, por habernos visitado. Y muchísimas gracias por mi magnesol también. Oye, terminamos, terminamos. Hacemos un chin-chin ya para finalizar. Ahí está. Gracias. De esta forma, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos un montón al doctor Pérez Salvela por haber estado en plan. Muchas gracias. En plano detalle. Chao, chao. Que estén bien. Bye.